¡Uh! ¡Uh! Oye, espumantada, aquí te mientes, pero hasta la venta, fijación, ahora Hay un pasillo tan inmenso que si caigo adentro es posible que no vuelvas a ir más ¡Ah! ¡Uh! ¡Ah! ¡Uh! ¿Quién sabrá, Yepa? los oídos de mi corazón que me hace vuelvo para volver a escuchar su ladito La vida pasa tan rápido volando y está lento que me muevo no me quiero quedar aunque si hablamos de tiempo ya sabemos que no existe que momento nada quiere con el tic-tac ¿Quién sabrá, Yepa? ¿Quién sabrá, Yepa? los oídos de mi corazón que me hace vuelvo para volver a escuchar su ladito Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh un poco que el viento pueda cantar una canción creen que la Tierra no respira solo es un planeta que da vueltas tan absurdas como entre luna